En la COP16 en Cali, se hablará sobre una de las metas que tiene la ONU para el 2030, establecer y aplicar medidas de seguridad en la biotecnología. Si bien la biotecnología se aplica en la agricultura, la ganadería, la piscicultura, entre otros, para combatir el hambre y la pobreza, también faltan establecer medidas para sus posibles riesgos. Por ejemplo, hay riesgos ambientales con la liberación de organismos genéticamente modificados, pues pueden tener consecuencias imprevistas, como alteraciones en la cadena alimentaria o modificación de los ecosistemas. En la salud humana, la ingestión de alimentos genéticamente modificados pueden generar reacciones alérgicas o efectos secundarios no deseados. En lo social, modificación en los genes humanos y privacidad de la información genética. A nivel de seguridad, la biotecnología puede ser usada para desarrollar armas biológicas o para fines terroristas. En el ámbito económico, la dependencia de la biotecnología puede generar monopolios y aumentar las brechas entre los países que tengan empresas que controlan estas patentes y los que no. Por eso, la importancia de establecer medidas de seguridad en la biotecnología para mitigar el cambio climático, disminuir las desigualdades entre la población y mantener la base de los recursos naturales.